Buenas noches licenciado Buenas noches licenciado ¿Cómo están compañeros? Buenas noches Buenas noches licenciado Buenas noches licenciado Lisen buenas noches 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 Listo señoras y señores Bienvenidos al desarrollo correspondiente a la clase de inglés es un gusto tenerles en el aula una vez más iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a la cuarta semana, es un tema bastante facilito que a ustedes les va a gustar mucho prácticamente, ¿qué es lo que vamos nosotros a ver? es un vocabulario, vamos a ver a formar un poquito más el vocabulario en cuanto a los días de la semana, a los meses del año y otras características más que ustedes deben saber en función del idioma inglés, algo sumamente facilito. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea están en la asignatura de inglés, en la unidad número uno, gramática y vocabulario, el tema número cuatro, que nosotros vamos a ver en esta clase, son los días de la semana meses del año y el uso de las preposiciones es lo que nosotros vamos a ver adicionalmente, nosotros vamos a ver un poquito más a forma de recuento vamos a ver los números, cómo se escriben las secuencias numéricas, para que ustedes tengan una idea cómo se va formando cada una de ellas tienen ustedes aquí el tipo de tarea tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad recuerden que el trabajo es individual deben leer el compendio de la unidad uno tema número cuatro pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario desarrolle las siguientes actividades traduce las siguientes oraciones por ejemplo aquí tenemos what day is today y aquí ya le he puesto un ejemplo dice que día es hoy eso significa what day is today la siguiente dice what are you doing today la siguiente oración dice what are you doing tomorrow la siguiente dice where are you going next week la siguiente dice who are you visiting next Monday esas son las oraciones que ustedes tienen que traducir qué es lo que quiere decir obviamente al español la siguiente dice en relación al uso de las preposiciones con los días, semanas y fechas menciones cuando se usa on obviamente esta regla ortográfica obviamente me lo van a poner en español cuando usamos la preposición on cuando utilizamos la preposición in y obviamente en la siguiente en la siguiente actividad dice en la siguiente lámina completa los días de la semana en inglés aquí ustedes tienen ya las letras iniciales de cada uno de los días y lo único que tienen que ir es completando ahí qué día corresponde a cada uno eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en el desarrollo de la presente disculpe disculpe licenciado y de ley lo utilizamos las imágenes o podemos imprimir o cómo le podemos hacer eso verán como todo ustedes tienen que hacer por ejemplo esta parte de acá arriba todo eso ustedes tienen que hacer a mano no me tienen que desarrollar aquí ni tienen que hacerme en computadora ustedes tienen que hacer en hojas de papel ministro vuelvo y repito todas las actividades son desarrolladas en hojas de papel ministro o cuadernos como ustedes se acomoden todo tiene que ser hecho a mano ahora en función de esta de esta gráfica que ustedes tienen aquí les voy a dar una una recomendación ustedes solo esta parte de aquí ustedes pueden copiar perdón ustedes pueden imprimir y luego van a recortar solo esta parte lo van a pegar en su hoja y van a proceder a llenar aquí los días de la semana si ya está comprendido si le dicen ya solo era la pregunta de eso ya entonces solo esta imagen ustedes imprimen y recortan pegan en su hoja de de tarea una vez a continuación de lo que ustedes han hecho y ustedes proceden a completar los días de la semana en inglés y eso sería todo la parte final con eso ustedes se ahorran bastante tiempo para que no estén dibujando para que no estén haciendo otras actividades sino directamente el recortan esta esta imagen y lo pegan y ahí una vez que han pegado empiezan a resolver empiezan a completar los días de la semana los mondos of the week vamos a ver lo siguiente las siguientes recomendaciones previo antes del desarrollo ustedes ya saben la estructuración la el membretado de la hoja donde ustedes van a trabajar eso si es obligatorio tienen que poner tal y como está centrado el nombre del colegio a un costado el nombre de ustedes el curso la fecha la materia el tema de la tarea y donde se encuentra esta parte donde dice semana en uno esta tarea que número de semana será cuatro perfecto perfecto corresponde a la semana número cuatro y con eso estaría completo una vez que ustedes han hecho esta rotulación o membretado de la hoja inmediatamente a continuación proceden a desarrollar la tarea tal y como se las presenta si eso es todo lo que tienen que hacer deben leer las recomendaciones la rúbrica de calificaciones y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma estamos en la unidad uno con el tema días de la semana meses del año y uso de las preposiciones tanto con los días de la semana y meses del año que vamos a ver correspondientes a la semana cuatro del veinticinco de septiembre del dos mil veintitrés esta tarea permite entregas desde el veinticinco de septiembre la fecha de límite de entrega es el treinta de septiembre y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el cinco de octubre del dos mil veintitrés eso quiere decir que ya les quedan pocos días para presentar alrededor de cuatro días para presentar esta tarea así que por favor sigan cumpliendo para que no tengan ningún inconveniente adicional a eso a partir de la en la semana que ustedes van a rendir las pruebas de la semana del siete perdón del dos de octubre al siete de octubre yo voy a proceder a calificar todas las tareas que ustedes han presentado las cuatro tareas que ustedes deben tener en plataforma de tal manera que obviamente ustedes van a poder observar sobre cada una de las tareas que han enviado la calificación que han obtenido de acuerdo al esfuerzo que ustedes han presentado otra circunstancia que nadie me ha preguntado en función de los test es que cuántas preguntas tienen y en qué tiempo ustedes tienen que dar las preguntas del test son diez preguntas aleatoria no tienen que escribir no tienen que hacer nada simplemente tienen que ir marcando la respuesta correcta esas diez preguntas tienen un tiempo de treinta minutos para que ustedes puedan resolver yo pienso que treinta minutos es demasiado tiempo un tiempo demasiado cómodo para que ustedes puedan desarrollar ese test y puedan alcanzar una nota bastante aceptable así es que con esas recomendaciones ustedes ya saben cómo tienen que hacer está cronometrado el test eso quiere decir que ustedes ingresan al test no se pueden levantar hasta terminar de contestar todas las preguntas la primera pregunta luego pasan a la segunda luego pasan a la tercera y así hasta llegar a la pregunta número diez una vez que hayan llegado a la pregunta número diez se les va a desplegar en la parte de abajo un botón que dice finalizar enviar intento y finalizar una vez que hayan enviado y hayan finalizado significa que ustedes cumplieron con toda la estructura del test y obviamente inmediatamente o en veinticuatro horas dependiendo como ustedes den ustedes se les va a visualizar la nota cuánto han obtenido en el test si es que por favor traten de buscar un sitio adecuado donde no haya mucho ruido donde ustedes puedan sentarse leer entender la pregunta y buscar la respuesta correcta eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en función de los test disculpe le hice una pregunta dígame acerca del test cómo nos daría dependiendo o sea como por decir ahorita estuviéramos en la clase nos diera el test ahorita el test se encuentra en su aula virtual para ello vuelvo y repito que ustedes tienen que cumplir con los requerimientos que solicita a la institución eso quiere decir que ustedes tienen que estar representados todos los deberes que tienen que haber cumplido con la parte económica de la institución y ahí ustedes ya les van a indicar de hecho de paso les digo que al final de esta unidad de esta semana cuarta ustedes ven que por semanas yo les organizo ¿no es cierto? todas las tareas la semana uno la semana dos la semana tres y la semana cuatro en la semana cuatro igual que tenemos en las otras nosotros tenemos el material de apoyo tenemos el archivo de la tarea va a estar esta clase subida y adicional de esta clase subida va a estar el test en este caso por ejemplo de inglés en la otra materia estará de sociales en las otras materias estará de naturales y así sucesivamente entonces en la cuarta semana en esta cuarta semana donde en su aula virtual ustedes tienen que buscar en la cuarta semana ahí va a estar ubicado el igualito a lo que ustedes tienen el material de apoyo un ícono ahí ustedes van ahí van ustedes van a ver en este caso de inglés dice English test unit one English test unit one eso significa test de inglés unidad uno eso significa entonces ustedes dan click ahí y ahí se les despliega toda la información pertinente de los temas de dónde nomás van qué día tienen qué día ustedes pueden de qué día qué día ustedes pueden darle el examen cuántos minutos dura cómo son las preguntas hay una serie de requerimientos que ustedes le van informando ahí en cada uno de los test con eso ustedes ya saben a lo que se atiene ustedes ingresan e inmediatamente se les va a desplegar va a desplegarse un botón que les dice iniciar intento a partir que ustedes le dan click en iniciar intento ustedes no pueden moverse del test ustedes tienen que iniciar y terminar el test qué sucede compañeros si ustedes inician el test contestan hasta la tercera pregunta y después por ahí alguien les llamó se descuidaron ustedes piensan que va a estar el test abierto y ya no ustedes el momento que iniciaron corren los 30 minutos que les corresponde a cada estudiante si por ejemplo a Luis abrió el test el día lunes a las 8 de la mañana eso quiere decir que es de 8 a 8 y media usted no usted puede utilizar los 30 minutos o como puede utilizar menos y a todo depende como ustedes hayan estudiado es algo sumamente fácil vuelvo y repito no tienen que escribir no tienen que hacer nada simplemente tienen que ir marcando leer la pregunta y marcar la respuesta correcta por cada pregunta tienen por cada pregunta tienen cuatro opciones una de esas cuatro opciones es la respuesta correcta lisa buenas noches discúlpenle una pregunta mandy mira yo estaba viendo y no me refleja las tareas en inglés no me refleja solo está el test que hice pero no me refleja más no hay tareas y lo que pasa que yo recién esta semana ingresé yo ya a la plataforma porque recién estoy en esto porque hace tres semanas y las tres semanas que pasó prácticamente yo no me conectaba a las clases porque no estaba pero ahorita ya y entonces me puse a ver y no no me refleja las tareas de inglés con inglés tengo ese y ya en ese caso usted tiene que comunicarse con el con la oficina con tiene que comunicarse con TICS a la secretaría y de ahí para que le puedan ayudar a ver qué dificultades tiene porque para el resto de compañeros si se les refleja todas las tareas ¿verdad? Sí, licenciado Sí, licenciado Sí, licenciado Entonces de pronto Fernanda usted como decía ha ingresado de pronto se encuentra bloqueada en algún sector de la plataforma y por favor para que le ayuden desbloqueando esa parte y pueda continuar con el desarrollo de las actividades Ya le hice una consulta Pasemos con Mayra primerito Mayra alzó primero la mano y ahí le doy a continuación al compañero y esas son las dos últimas intervenciones Vamos ¿Qué día dan los que son los que ahorita nos acabó de nombrar? No le entendí nada a la pregunta Lo que pasa es que A ver un ratito un ratito un ratito el resto de compañeros por favor me apagan los micrófonos hasta dar contestación a la compañera A ver dígame ahora sí compañera Lo que pasa que quiero saber qué día va a dar que son pruebas del diagnóstico que dicen ¿Qué día? Verá ustedes van a tener desde el día dos de octubre al siete de octubre va a estar abierto ese el test eso quiere decir que usted durante esos días usted puede solo una vez presentarse al examen qué sé yo usted el día lunes no tiene tiempo que es dos el día martes tampoco tiene tiempo el día martes usted tiene tiempo pero tiene tiempo a las doce de la noche usted puede dar porque el el test se encuentra durante estos días del dos al siete se encuentran abiertos las veinticuatro horas del día eso quiere decir que cualquiera de los estudiantes por trabajo no pueden desde las ocho a las doce y desde las dos hasta las seis de la tarde porque trabajan listos salen del trabajo a las ocho de la noche podrán dar otros podrán dar a las nueve de la noche otros podrán dar a la medianoche otros podrán dar a la madrugada que tengan tiempo a la hora que ustedes tengan tiempo pero solo durante esos días y obviamente ustedes tienen solo un solo intento eso quiere decir que solo van a dar una pueden dar una sola vez solo pueden rendir una sola vez listo gracias licenciado dice una pregunta dice una consulta ahora si al compañero que estuvo anterior a la compañerita dígame compañero dice buenas noches es lo que pasa que yo recién entro a la clase y es y la verdad no sé cómo cómo es esto de los deberes de las cuatro semanas que usted me dice no sé si yo también tenga que presentar todo eso que me tenga la onda de explicar por favor obvio compañero que usted tiene que igualar sino de dónde saco notas yo para usted ni para que pregunte usted debe ingresar a la plataforma virtual con su usuario y su contraseña se va a cualquiera de las materias en este caso a las que yo doy y usted va a dar ahí se encuentran por unidades está la unidad uno la unidad dos la unidad tres la unidad cuatro y así sucesivamente se va directo solo sobre la unidad uno le da clic en la unidad uno y automáticamente usted va a ver todas las semanas desde el inicio hasta el fin ahí se encuentra el material de apoyo que es la materia se encuentra otro ícono que dice tarea otro ícono que dice clase explicativa y ahí usted tiene que revisar desde la primera clase y seguir desarrollando todas las tareas hasta la presente fecha que apenas son cuatro tareas con la de hoy ya gracias dice ya y ahora sí con la última compañerita que estaba que quiso intervenir y con eso cierro todo dice una pregunta y las tareas de los cuatro semanas hasta cuándo podemos entregar o enviar hasta el 30 hasta el 30 está activado hasta el 30 de este mes no debían haberse eso nomás era gracias no debían haberse dejado acumular eso tenían que haberlo entregado lo que pasa lo que pasa que le hicieron esta semana no más bueno entonces ya ahí sí comunicarás por interno con la señora rectora y ella les da más información acerca de cómo tienen que hacer sus actividades gracias ahora sí iniciamos con el desarrollo de las actividades y vamos a ver este tema bastante fácil para ustedes bastante fácil para todos que son los días de la semana vamos a iniciar por los días de la semana días de la semana en inglés se traduce como days of the week days son días of the de la week semana de esa forma se traduce days of the week días de la semana aprender los días de la semana en inglés es uno de los escalones básicos cuando estudias el idioma inglés pues de esta manera es como concretamos alguna cita o mencionaremos un acontecimiento importante por ejemplo el cumpleaños alguna otra actividad y el día de inicio de las actividades laborales el día de inicio de las actividades académicas y una serie de cosas que nosotros podemos ver y también podemos convivar o llevar a cabo con determinadas fechas recuerden que los días de la semana en inglés se dividen en weekdays y weekend weekdays corresponden a los días de trabajo o los días comprendidos de lunes a viernes mientras que weekend la mayoría se ha escuchado los famosos weekend para las personas que les gusta los fines de semana que les gusta las discotecas ustedes han escuchado este término weekend weekend hace referencia a fines de semana y los días de fines de semana corresponde al sábado sábado y domingo en este caso entonces ahí tenemos las dos determinaciones entonces los días de la semana se dividen en dos weekdays que son los días laborables de lunes a viernes y weekend los dos días del fin de semana weekdays se refiere a los días de la semana como les había dicho en que regularmente se llevan a cabo todas las actividades laborales o estudiantiles de lunes a viernes mientras que weekend se refiere al sábado y al domingo ahora vamos a ver cuáles son los días de la semana en inglés y cómo pronunciarlos por ejemplo iniciamos con el lunes lunes se pronuncia Monday Monday es lunes por favor memorícense todo esto porque todo esto también va al test que ustedes tienen al final el martes es Tuesday Tuesday es martes miércoles Wednesday Wednesday tenemos con una W y suena como una U Wednesday el jueves Thursday es jueves el famoso viernes viernes es Friday han escuchado ustedes y nos acercamos a la parte final de nuestro año y ahí viene los Black Friday eso significa viernes negro en este caso como yo solo estoy diciendo el viernes el día como tal viernes se traduce como Friday sábado el día de compras Saturday el domingo el día de esparcimiento de pasar con la familia Sunday Sunday obviamente es un día de sol si es que nosotros queremos traducir de esa manera pero Sunday como tal se refiere en relación de los días al domingo en tal virtud lunes tenemos Monday martes Tuesday miércoles Wednesday jueves Thursday viernes Friday sábado Saturday y domingo Sunday ahí tenemos ahora cuáles son los weekdays cuáles son los weekdays los weekdays corresponden a Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday hasta ahí los cinco días de la semana en los cuales nosotros desarrollamos todas nuestras actividades cuáles corresponden los días del weekend o los fines de semana corresponden a Saturday y Sunday esos son los días que corresponden a weekend ahí tenemos los días de la semana ahora como los días de la semana son sustantivos propios tales como los nombres de ustedes esos se escribe la primera con de capital letter que es de capital letter es la letra mayúscula es la la característica fundamental ustedes verán en el español igual todo nombre propio debe escribirse con mayúscula la primera letra nota en inglés aquí tenemos esta parte los días de la semana así como los meses siempre se escriben con mayúsculas ¿por qué? porque son nombres propios vamos a ver también a continuación vocabulario que también pueden usar al hablar de los días de la semana en inglés tenemos el día se traduce al 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 inglés como day day es día semana la semana común y corriente week el mes month el año year el calendario calendar y el fin de semana weekend entonces ahí tenemos les recuerdo como habíamos visto en los números esta doble e en qué se transforma el momento de solamente de hablar ¿quién me recuerda? en la i correcto compañeros por eso es que nosotros por ejemplo yo aquí no digo weekend sino yo digo weekend weekend como que en esa doble e estuviera ahí una i entonces en toda palabra donde ustedes encuentren en inglés una doble e es automáticamente el momento de pronunciar se transforma en una i entonces weekend es fin de semana tenemos day week month year calendar y weekend en cuanto al vocabulario que se puede utilizar tranquilamente con los días de la semana en cuanto al uso de los días de la semana en inglés dentro de una conversación así como el uso de los meses del año tienen como regla algunas preposiciones al indicar de una actividad se lleva a cabo o se llevará a cabo en un día específico de la semana también tienen sus reglas cuando queremos decir que algo sucede en un día de la semana en específico usamos la preposición on o utilizamos la esta es una preposición la preposición obviamente indica esta preposición es una preposición de tiempo y obviamente esto usamos cuando va a desarrollarse una determinada actividad precisa en un día determinado por ejemplo tenemos I never I never work on Monday que dice yo no trabajo los en este caso Monday ¿qué día es Monday? lunes Monday exacto Monday corresponde al lunes I never yo no trabajo o yo no I never work yo no trabajo on Monday que significa los lunes I have a day on Wednesday entonces aquí tenemos igual cuando vamos a indicar una actividad precisa dentro de un día determinado de la semana nosotros vamos a utilizar la preposición on ahora por otro lado cuando queremos mencionar en una conversación algo que sucede a menudo o periódicamente en un día de la semana agregamos la S al final por ejemplo I hate Mondays es casi por ejemplo como que estuviéramos pluralizando pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿qué es lo que trata de decirnos? es algo que sucede a menudo por ejemplo yo digo los lunes yo como encebollado por ejemplo es algo que yo les estoy diciendo que los lunes hago una actividad a una determinada actividad y eso es constante eso es periódicamente se repite cada lunes se repite lo mismo que se yo los domingos me voy a misa por ejemplo me voy a la iglesia entonces ¿qué es lo que hago? eso esa esa actividad yo lo repito constantemente todos los domingos ¿cómo se lo hace? cuando para decir esa actividad simplemente añadiendo una S a cada uno de los días de la semana eso no significa que se esté pluralizando de hecho los días los días como tal los nombres no tienen pluralización sino que para referirnos a una actividad cíclica a una actividad que se repite cotidianamente ¿qué es lo que hacemos? ¿qué es lo que decimos? ¿qué es lo que determinamos? por ejemplo yo digo I love Saturday yo digo yo amo los sábados o puedo decir I love Sunday yo amo los domingos entonces ustedes si escuchan los domingos entonces ahí utilizamos esta S al final cuando yo digo cuando yo hago una actividad que se va a repetir periódicamente veamos algunos ejemplos por ejemplo our next lección is on Sunday perdón on Thursday nuestra próxima lección es el jueves our next lección is on Thursday nuestra próxima lección es el jueves we've got we've got an appointment on Tuesday morning tenemos una cita el martes por la mañana ya les estoy indicando cuando Tuesday morning el jueves perdón el martes por la mañana ya les estoy determinando ahí utilizamos también este tipo de preposición obviamente ustedes ven la preposición on para indicar cuando es lo que vamos a hacer cuando estamos indicando una actividad precisa en un determinado día compañera María Satián apagando su micrófono no me enciende el micrófono está haciendo circuito y los otros compañeros no pueden escuchar el resto de la clase por favor continuamos mi cumpleaños es el próximo domingo mi cumpleaños es el próximo domingo ustedes pueden cambiar de acuerdo a su realidad ustedes que se yo cumplirán años mañana cumplirán años la próxima semana que se yo el día martes y así ustedes van indicando cuando ustedes van a cumplir este next significa siguiente y para los que de pronto han manejado un poquito de computadoras o han instalado algún programa siempre ustedes van a encontrar este next que significa siguiente 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 que sigan avanzando entonces en tal virtud mi cumpleaños es el verbo ser o estar next sunday mi cumpleaños es el próximo domingo el siguiente ejemplo saturday is my favorite day of the week because i can go out with my friends entonces aquí tenemos un conector en este caso que es because este because se traduce como porque este porque trata de dar una explicación por ejemplo yo le digo me encanta me encanta los apigachos porque es un plato típico porque lleva carne porque tiene un sabor inigualable le estoy dando una explicación entonces aquí nosotros también tenemos prácticamente es un conector entre dos oraciones aquí tenemos una oración compuesta la primera parte dice saturday is my favorite day of the week el sábado es mi día favorito de la semana hasta ahí vamos a cambiarle de color para que ustedes puedan ver las dos las dos determinaciones de este lado le voy a poner de verde saturday is my favorite day of the week because es el conector que le dice por qué i can go out with my friends que es lo que le dice el complemento pongámoslo de nuevo de verde porque puedo salir con mis amigos entonces ya saben el sábado es el día favorito porque porque puede salir con los amigos entonces esta es una oración compuesta tenemos un conector que es because significa por qué pero no es un por qué de pregunta este por qué es unido porque me gusta el domingo porque no veo televisión por ejemplo me gusta el lunes porque es el día de la semana el primer día de la semana entonces siempre cuando vamos a decir el por qué utilizamos este because entonces ahí tenemos y ahí vamos a ir viendo por ejemplo aquí tenemos un pronombre personal de la primera persona can es el verbo poder tenemos go es un verbo ir y así sucesivamente nosotros debemos ir viendo toda la estructura gramatical que tiene una oración en este caso es una oración bastante compleja es una oración compuesta como les dije más adelante hemos de ver vamos a ir analizando ya las las oraciones la conformación de oraciones simples y ahí vamos a ir viendo las diferentes las diferentes etapas pasamos a la siguiente fase que son los meses del año months of the year súper facilitos months of the year meses del año ahora que ya vimos los días de la semana los days of the week ahora vamos a ver los months of the year los meses del año tenemos doce meses months of the year doce meses del año tenemos iniciamos por enero el primer mes que se traduce al al inglés como january el segundo febrero february el tercero marzo march el siguiente abril april en inglés mayo may en inglés junio jane en inglés julio july en inglés agosto august a partir de este sumamente facilito porque es casi similar al español septiembre es september octubre es october noviembre es november y diciembre el mejor de los meses no sé para ustedes para mí es el mejor de los meses se traduce al inglés como december de tal manera que tenemos twelve months of the year doce meses del año january february march april may jane july august september october november y december ahí tenemos los doce meses del año al igual que con los días de la semana los meses también debemos escribirlos con mayúscula al comienzo son nombres propios vamos a ver algunos ejemplos por ejemplo tenemos february is the shortest month of the year with only 28 days febrero es el mes más corto del año con solo 28 días es lo que quiere decirle halloween is celebrate on october igual tenemos con el la preposición on halloween is celebrate on october halloween se celebra en octubre they're going away on holiday in may se van de vacaciones en mayo the water is very hot ahead in july hace mucho calor aquí en julio halloween is en october aquí tenemos en cambio in porque estamos un poco más divagando no estamos precisando dice halloween is in october halloween se celebra en octubre it's very cold in diciembre it's very it's very aquí tenemos con una contracción si nosotros queremos decir la forma larga queremos decir vamos a decir it is very cold in december hace mucho frío en diciembre y así sucesivamente tenemos un poco más lamentablemente el tiempo se quedó un poquito corto este tema les he de explicar la próxima semana vamos hemos de iniciar con todas estas actividades de igual manera señores y señores hasta aquí queda explicado como tienen que hacer en relación al tema y también como tienen que presentarse a la prueba les deseo mucha suerte y nos estaremos viendo hasta la próxima semana señores y señores tengan una feliz noche gracias licenciado gracias licenciado una buena noche gracias licenciado gracias a todos